Que los elevaron, tenían un plan secreto, un plan siniestro para acabar con el presidente de la misma forma que según ellos acabaron con su familia que al final de cuentas es un montaje el caso es de que afortunadamente la Guardia Nacional estuvo perfectamente al tiro para poder proteger al presidente cuando misteriosamente se le ponchó una llanta en pleno camino de terracería donde ellos pretendían ahí hacer algún tipo de maniobra para que atacaran al presidente querían que se fuera por el mismo camino que ellos tenían preparado para lo peor mientras tanto los secretarios de López Obrador viajaban muy cómodamente en helicóptero así que vamos a platicar de todo esto más aquí en el Defensor de la Verdad ¿Qué tal amigos? Bienvenidos al Defensor de la Verdad Yo soy Fernando Carmona Hoy vamos a platicar sobre el siniestro plan que tenía la familia LeBarón para el día de ayer y de esta manera acabar con López Obrador Una visita que hizo el presidente a Sonora para platicar con este grupo de farsantes Si son los farsantes, aunque no me lo creas, aunque creas que estoy hablando por hablar pero aquí yo en estos videos, en estos últimos días, en nuestras últimas semanas he presentado diversas pruebas que nos llevan a comprobar que esta familia está realmente armando todo un circo, un espectáculo, un show para favorecer a intereses norteamericanos De entrada lograron la presencia del FBI en Sonora para explorar el yacimiento de litio más grande del mundo o uno de los más grandes del mundo y que están en ese estado De entrada se pusieron de acuerdo en Nogales junto con Javier Lozano para planear esta victimización y poder lograr una intervención norteamericana Pero el caso es de que querían que López Obrador pasara por el mismo camino lleno de delincuentes y vamos a platicar que fue lo que lo evitó para sobre todo que tan cerca estuvo porque incluso se le ponchó una llanta al vehículo que trasladaba al presidente dejándolo expuesto a lo peor Vamos a platicar y a entrar de una vez con esta información Esta es la nota principal que vamos a utilizar el día de hoy Alex LeBarón consideró que López Obrador debe transitar por el camino rural donde atacaron a nueve integrantes de su familia Vamos a ver justamente como lo dijo Dice, en el video difundido el sábado 12 de enero el titular del Ejecutivo Federal persimió a los paisajes con los que se ha encontrado en la frontera norte rumbo a uno de sus destinos en el municipio de Agua Prieta, Sonora Entonces, dice, esto fue lo que puso Muy seguramente se puede observar aún la tierra roja y quemada Dice, sé que va rumbo a La Mora a encontrarse con víctimas de el 4 de noviembre debió haberse ido por el mismo camino rural que las víctimas parar y ver dónde los atacaron Seguro, aún encuentra esa misma tierra tal vez le caiga un poco de realidad Eso me parece que fue lo peor que pudo haber sugerido y es que tenían ellos un plan con este objetivo de que ahí mismo lo atacaran sobre todo sabiendo que en ese mismo estado estaba la presencia de grupos que siembran miedo de origen persa justamente ahí en Sonora Estados Unidos había detectado a cinco integrantes por lo menos intentando ingresar a su territorio para hacer daño estaban en la frontera Entonces, ahí estaban justamente estos delincuentes de origen persa en alguna parte de las carreteras donde iba a transitar López Obrador por eso querían que López Obrador desviara su camino por esa misma ruta para que pudiera ser alcanzado por estos fulanos y todavía se atrevieron a minimizar la visita de López Obrador pero vamos regresando al tema estuvo todavía más de alarido cuando se le ponchó una llanta en el camino pero vamos a ver primero unos comentarios que le respondieron a la publicación de este cobarde delincuente dice al cobarde del presidente le hacen falta huevos por eso no fue a Bavispe el día que sucedió todo el miedo no andan burro andan ganso y sus simios de la cuarta transformación este ente no ve no oye y solo escupe idioteses hasta el día de hoy no ha realizado ninguna acción que redunda en el bien común de las personas ya mero entonces montándole a la gente en contra al presidente y sugiriendo que se vaya por el camino donde ellos ya tenían planeado acabar con el presidente López Obrador que hubo una situación bastante particular que evitó lo peor justo cuando se le había ponchado la llanta que estaba expuesto a cualquier situación para agredirlo la guardia nacional pudo blindar finalmente el encuentro que sostuvo el presidente con estos farsantes dice este domingo el presidente se reunió con los integrantes de la familia LeBarón y Lanford en la comunidad de la Mora ubicada en Bavispe los alrededores del municipio sonorense estuvieron custodiados por elementos de la guardia nacional quienes estuvieron mantuvieron puestos de control en las entradas del lugar entonces aquí es cuando se le poncha la llanta y miren el presidente tuvo que bajarse para ver que había ocurrido lo cual si hubiera ocurrido esta ponchadura de llanta en el camino donde ellos querían que tomara pues estaríamos hablando quizá de lo peor vamos a ver incluso el presidente muy inquietario de la pena hasta publicó dice para no perder la costumbre se nos ponchó la llanta aquí en esta terracería venimos de Agua Prieta y vamos a la Mora a Bavispe en este camino de terracería está amaneciendo estamos a cero grados vamos a tener una reunión con los familiares de las personas no nos vamos a reunir con ellos y les comparto este amanecer acá en el norte miren todavía está la luna y son las siete de la mañana entonces afortunadamente el presidente estaba muy quitado de la pena pero que creen quienes terminaron por llegar en helicóptero fueron los secretarios el presidente decidió hacerlo por tierra mientras que los secretarios tuvieron la desfachatez de llegar por aire yo creo que tuvieron miedo supieron de alguna intención que tenían estos cobardes integrantes de esta familia de acabar con el presidente y ahora sí que como decían en uno de los comentarios de twitter el miedo no anda en burro dicen la reunión que el presidente estuvo acompañado por la gobernadora la como la podríamos llamar la vendepatria es Claudio Pavlovich que les abrió la puerta a los del FBI con este montaje de de la familia LeBarón el secretario de la defensa nacional llegó y se retiró en un block de la fuerza aérea mexicana luego también parece ser que los integrantes del bueno los secretarios de seguridad marina viajaron en un M17 del ejército mexicano a este mismo evento entonces me parece que como es posible que incluso siendo generales le tengan miedo a las palabras de unos farsantes y el presidente no tenga miedo de eso me parece que es un pésimo ejemplo y ya nada más para cerrar este video vamos a ver lo que dijeron minimizando la presencia de López Obrador dice yo creo que lo que necesitamos en todos lados es seguridad porque se están quedando los pueblos fantasmas aquí le metieron siete años de trabajo en esta comunidad y la gente ya no se siente segura aquí de un intenso trabajo y ahorro en Estados Unidos que levantaron aquí en la economía que le da mucho trabajo a la gente en la sierra y está con hijo que se quede como un pueblo fantasma porque las instituciones no nos han dado las soluciones para detener al crimen organizado se han ido ocho familias bueno ahí victimizándose intentando hacer más creíble su montaje y dice por acá que no está tan conforme con la presencia del presidente que ellos lo que quieren es seguridad pues también nosotros pero como no se la reclamaron a los responsables y que nos tienen metidos en esta situación entonces me parece a mí que las acusaciones son bastante lamentables y queriendo llevar al presidente por un camino bastante peligroso un camino donde seguramente ya tenían planeada alguna cuestión no sé si en Nogales también se habrán puesto de acuerdo con Javier Lozano para intentar acabar con el presidente el caso es de que se siguió la ruta conforme a lo establecido sin helicópteros sin ningún tipo de pues elemento material para sacarle a los compromisos más que la palabra y hablar de frente si ellos no hablan de frente y ellos están haciendo todo un montaje pues que bueno que no pasó nada pero pues hay que estar pendientes así que amigos llegamos al final de este video déjame los comentarios lo que sé que opinas dame tu like comparte mi video y suscríbete a mi canal yo soy Fernando Carmena para el defensor de la verdad porque recuerda que la verdad no será libre y suscríbete y suscríbete y suscríbete y suscríbete